Bienvenidos. En este nuevo recurso de Aprendo en Casa voy a mostrar algunos simuladores para crear montajes mecánicos dentro del bloque 2 Máquinas y Sistemas. ¿Sabes lo que es un simulador? Según la RAE, lo define en el ámbito de la tecnología como un aparato que reproduce el comportamiento de un sistema en determinadas condiciones, aplicado generalmente para el entrenamiento de quienes deban manejar dicho sistema. Seguro que has oído hablar de un simulador de vuelo. Y además, actualmente la mayoría de los videojuegos de última generación en los que creas y reproduces mundos lo son. En tecnología utilizamos diferentes software para reproducir los sistemas que vamos a estudiar, como son los simuladores mecánicos, eléctricos, de programación o de construcción de estructuras. Por último decir que es una lástima los simuladores realizados en las que han quedado obsoletos y no podemos utilizar. En este vídeo te presento algunos simuladores mecánicos gratuitos encontrados en la web. Te dejo esta presentación con los enlaces dentro de Aprendo en Casa, en el apartado de actividades y propuestas didácticas. Te presento una página web de la Universidad de Colorado en la que hay una gran variedad de simuladores. Como puedes ver hay de física, de química, de matemáticas, de ciencia, de biología. Nosotros vamos a localizar el de palancas en el de física. Aquí tenemos el balancín y aquí podrás interactuar con varias propuestas, incluso tiene un juego. En la introducción os te explico así rápidamente cómo funciona. Como veis esto es un balancín aquí tiene la barra con su apoyo y el botoncito que hay en la parte inferior es para quitar los apoyos. Las cargas que le vas a ir poniendo, pues aquí te pone el ejemplo de unos extintores y un contenedor, vale, de 5 y de 10 kilos. Y alguna cosa interesante pues que puedes poner una regla donde viene graduado en metros. Es interesante que utilices la regla porque también puedes poner marcas, pero para poder aplicar la fórmula de la palanca es muy bueno que conozcas la distancia de los brazos. A mí me gusta la regla. ¿Y en qué consiste? Pues en que tú vas a colocar por ejemplo 5 kilos a 2 metros y estos 10 kilos lo coloco a un metro para que cuando quite el apoyo se quede en equilibrio, vale. Recuerda cada brazo, brazo de potencia por la potencia, brazo de fuerza por la fuerza. Bien, pues en el laboratorio lo que te da la opción es de distintos distintos objetos para poner las cargas. Pueden ser personas, pueden ser regalitos, bien. Incluso simplemente bloques. Y aquí vas colocando tu, pues 5 por 2 serían 10, pues me coloco 10 kilos a 1. Bien, quito y estaría en equilibrio, vale, para que vayas practicando. Y en la última parte es sobre juegos. Pues aquí vas viendo, te dice, te va preguntando qué es lo que ocurrirá, ¿eh? ¿Tú qué crees? Lógicamente si pongo la regla 0,5 por 5 están a igual distancia, ¿verdad? Tienen el mismo brazo en las dos cargas. Por tanto, se quedará en equilibrio. Elijo y compruebo. Correcto, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que te lo paséis bien. Ahora os presento uno de los más fáciles de uso, a la vez que un poco limitado, pero muy bueno para introducirnos en el mundo de los engranajes y sus sistemas, de un modo muy muy divertido. Se trata de Gearsketch, un software open source desarrollado por la Universidad de Twenty y lanzado bajo una licencia del MIG. Para que un clic sobre Gearsketch nos accede directamente a la página web, no necesitamos descargar nada. El programa en cuestión permite dibujar arrastrando el ratón, en el caso del ordenador, o el dedo, en el caso del tablet o smartphone, formando círculos que se traducirán en engranajes que podemos arrastrar por la pantalla y conectarlos a nuestro antojo. Además del contacto directo entre ruedas dentadas, permite el conectarlas mediante sistemas de cadenas. Una vez montado el sistema que queremos simular, solo nos queda elegir un elemento motriz mediante el trazado de una flecha sobre los dientes de dicho elemento. El sentido de giro y la velocidad de rotación del engranaje motriz vendrá dado por la longitud y el sentido de la flecha que dibujemos. Para borrarlo fácilmente, tachamos. Por último, los modelos creados disponen de su propia URL, por lo que será fácil de compartir por el método que creamos oportuno. El siguiente que vamos a ver a continuación es el Gear Generator. Aunque os he dejado un tutorial, está en inglés. Y os voy a explicar rápidamente porque este también es muy sencillito. Lo que más me gusta de este es que puedo decidir el número de dientes que puedo poner a mis engranajes. Y aquí concretamente este engranaje interior es espectacular. Me encanta. Bueno, ¿cómo funciona? Pues en Start-Stop podemos parar y comenzar. Podemos decidir la velocidad. Vamos a modificarla a 60 revoluciones. Volvemos al anterior para no marearlo mucho. Y podemos añadir distintos engranajes. Y se va seleccionando el engranaje que tenemos o que queremos modificar. ¿Vale? Por ejemplo, este engranaje que tengo seleccionado, quiero cambiar el número de dientes. Tiene 16 dientes y lo quiero poner a 10. Así que como podéis ver, también puedo modificar el diámetro, pero no os lo aconsejo. Lo mejor es utilizar el número de dientes. ¿Veis? Lo vas creando y podemos ir añadiendo otro engranaje y modificar su número de dientes. Y así hacer el tren de engranaje que consideremos más interesante. Venga, vale. A disfrutar con el movimiento. Este siguiente simulador es el Bingear. Este inicialmente diseñado para construir en madera nuestros engranajes. Pero para nosotros nos va a venir muy bien a la hora de realizar los cálculos de transmisión. porque nos permite diseñar y modificar el número de dientes. Como veis, puedo modificar el número de dientes y así realizar mis cálculos adaptados. Bueno, los dos simuladores que nos quedan, tanto levo como algodón, hay que descargar. Aquí te dejo el enlace para que los descargues y junto con ellos hay un tutorial. Son programas un poco más complicados, pero son espectaculares. El Lego, como comprenderás, tiene todas las piezas Lego para poder hacer mecánica y eléctricamente tus montajes. Y algodón es muy utilizado para explicar distintos componentes. No solo para engranajes, también puedes diseñar otro tipo de mecanismos. Así que te animo a que te los descargues y a que disfrutes construyendo mecanismos. Bueno, pues una vez instalada la aplicación, nos aparece esta ventana emergente. Y lo más interesante es estos tutoriales, que rápidamente te permite aprender lo básico de algodón. Considero bastante interesante este programa, no solo por la facilidad que tiene de realizar engranajes, podemos diseñarlos y podemos animarlos. En esta zona tenéis las herramientas para el diseño. Voy a ponerle un motor. Y esta es la zona de animación. Ya tenemos nuestro simulador funcionando. Pero como tenemos otros simuladores para crear engranajes, el algodón yo, para lo que más utilizo, es para crear otros mecanismos. Cogemos otro documento y, por ejemplo, de hielo. Vamos a crear. Creamos un círculo y le colocamos un soporte. Ahora le vamos a colocar un eje excéntrico. Sabéis ya lo que estamos haciendo. Le colocamos un motor para que gire. Y lo animamos. ¿Qué crees que es? Una rueda excéntrica. Efectivamente. Hemos dibujado un soporte. Con la barra de material. Hemos dibujado una circunferencia. Es un disco. Quieto. ¿Has visto? Parecen que estén vivos. Como tengo funcionando el simulador, todo lo que creo tiene gravedad y tiene su densidad. O sea que está espectacular este programilla. Ahora vamos a montar una biela manivela. 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 Espero que te animes a hacer otros mecanismos. Venga, te dejo la leva para que la hagas, que es también muy facilita. Bueno, hasta aquí los simuladores mecánicos gratuitos encontrados en la web. Recuerda que en Aprendo en Casa, en el apartado de actividades y recursos didácticos, te dejaré la presentación con los links para que accedas directamente. Nos vemos en Aprendo en Casa.